Música Hoy es un día bastante especial Es un día especial para Bilbao Es un día especial para los emprendedores Es un día especial para muchos empresarios Que se encuentran aquí hoy Y como no, para todas las personas Que tenemos mente millonaria Y a mí me gustaría un muy fuerte aplauso Vamos a calentar motores un poco Un fuerte aplauso para De pie, de pie ¡Marcus Di María! Thank you Thank you, thank you, thank you And have a seat please Have a seat So this is a great pleasure for me Obviously And I'd like to Please help me give a huge round of applause To Jose and Aritz Please for organising this event Could you do that please Yeah, awesome Good job And Today what we're going to do Is we're going to talk about As you can see For the very, very first time In Bilbao Lo que vamos a hablar hoy Por primera vez aquí en Bilbao We're going to talk about Successful trading and investing Yes, okay Which I believe Is your route To financial freedom In just 10 minutes a day Marcus cree que es la fundación Para realmente conseguirlo Con 10 minutos al día People, right Lo que quiere decir Es que algunas personas Cuando entienden básicamente Qué es lo que tienen que hacer Dicen Ay, mira Es muy sencillo Tocar el suelo ¿Cuántos Ya no tengo que hacer esto ¿Cuántos habéis pensado Que ya es muy sencillo Tocar el suelo ¿Sí o no? Just touch the floor Toca el suelo Y punto ¿Sí o sí? Sí o sí Venga, un aplauso para todos Si os pusiera la pistola Aquí en la cabeza Y os dijera ¿Puedes hacerlo ahora Ahorrar 100 euros más al mes? ¿Sí o sí? Por supuesto Si lo tienes que hacer Lo puedes hacer Puedes comer menos Lo que sea 100 euros más 100, 100, esto está bien No sé ¿Qué es este Compounding bullshit? ¿Qué es este Cuento de chinos Que nos estás contando De crecimiento compuesto? ¿Esto de qué va? 613,000 613,000 Veamos ¿Estáis listos? Gracias Gracias Muchas gracias Y espero que hayáis disfrutado Y espero que hayáis aprendido mucho ¿Habéis aprendido mucho hoy? Y can we say again Gracias a José Gracias a José Y a Aritz Un aplauso fuerte para los dos Aritz Tres conclusiones tangibles De las imágenes que hemos visto Yo creo que al final La primera es salir de tu zona de confort Todo el mundo Estamos siempre en una zona de confort Y sobre todo La parte económica Es algo que nos da pavor La segunda parte Es cuestionarte Tu libertad financiera Cuestionarte Tu economía Porque ahí empieza el primer shock Y creo que la tercera sería Empezar a hacer la primera cajita De cómo llegar a tu libertad financiera Que en este caso sería Y en el siguiente evento De Marcos de María Que ya sería más específico Y ya te va a enseñar Cómo hacerlo José Tus tres conclusiones Tres conclusiones Definir muy bien Qué es la libertad financiera Qué es controlar estos gastos Y por automatizarlos Segundo Rodearte de personas Que estén intentando Conseguir esa meta Y la tercera Es un poco la lección Que nos ha dejado Marcos Es Ponte en marcha Haz tus cajitas Tus cuatro o cinco cajitas Para empezar a ganar Tus primeros diez euros De manera pasiva Cajitas Metas Objetivos Libertad financiera Marcos de María Consigue tus metas Lascajitas.com Marcos de María Marcos de María Mirro Más dar